Nosotras, las tres maestras, dos maestras que están aquí y entrevistaron una servidora, somos, obtuvimos la promoción por evaluación nacional del servicio profesional docente. Obviamente tenemos muchos años en el servicio, lo cual tiene mucho que ver en esto, pero fuimos evaluadas, fuimos, nuestro resultado fue idóneo, y nosotras por la lista de prelación pudimos decidir a qué zona nos íbamos, nos íbamos de acuerdo al lugar que habíamos elegido. Yo creo que es un tema complejo porque hay diferentes posturas, pero lo que sí es cierto es que la propuesta de la reforma en el sentido de la mejora laboral o de poder promover a otros puestos ha sido muy buena, ha sido enriquecedora, porque precisamente abre la oportunidad a cualquier persona que desee prepararse y concursar poder llegar al cargo que ellos decidan, desde el ingreso al servicio hasta un cargo de director, hasta un cargo de supervisor en nuestro caso. Mi principal peto es justamente contribuir a la mejora educativa de todas las escuelas y que esto repercuta, desde luego, en los aprendizajes de los jóvenes. Pretendemos siempre que los alumnos aprendan, pero también podríamos adicionarle y que aprendan bien, porque finalmente es una función que nosotros tenemos. Mi reto como tal es que desde Supervisión Escolar nosotros podamos representar el apoyo, la asesoría y el acompañamiento para las escuelas. El principal reto que nos encomiendan por parte de la Secretaría y en lo personal desde la función supervisora será reforzar los aprendizajes claves de nuestros alumnos en el próximo reto para el siguiente ciclo, que es el nuevo modelo educativo. Sí, tenemos que reforzar un trabajo compartido, tenemos que reforzar los ambientes de aprendizaje en las escuelas, tenemos que reforzar la atención a las escuelas, el acompañamiento a los docentes para que nuestra misión principal es que los alumnos estén bien atendidos, todos ellos.